de la ciudad de Medellín. Inició la carnetización de los venteros informales regulados en Medellín. Estamos hablando de un piloto con 217 comerciantes que busca identificarlos y permitirles que laboren en las calles, especialmente en los alrededores de las 53 obras que se están realizando en la ciudad. En más de una oportunidad, Jairo Alfonso Hoyos tuvo que correr para que los integrantes de Espacio Público no le quitaran su mercancía. Desde que le entregaron su carnet, que lo acredita como vendedor informal regulado, esto hace parte del pasado. Está uno con esas dos obras, desde que viene el Espacio Público, que ahí vienen los supervisores a pedirle el carnet a uno. Como Jairo, son 217 vendedores informales que fueron regulados de manera temporal y pueden estar en las calles de la ciudad vendiendo sin temor sus productos, eso sí, cumpliendo con las respectivas normas. Efectivamente, la calidad de esos productos, la forma de exhibirlos, los horarios, la tipología de venta, la prestación de personal del servicio, están acordes a la normativa de la ciudad de Medellín. Aunque los comerciantes formales saben de la necesidad de estas personas, aseguran que hay un desequilibrio con la creación de este piloto. A nosotros sí nos perjudican mucho, ¿por qué? Porque la vida no se sacó nada de impuesto, industria y comercio, tenemos que pagar un arriendo muy alto. La expedición del carnet es gratuita y se continuará realizando de manera gradual, siempre y cuando se haga un uso responsable del espacio público.